¡Suscríbete al canal! Con mucha fuerza, Ender Lilies, que me lo quiero terminar, y Nuclear Throne, ¿vale? Esas series las quiero terminar cuanto antes, aunque no sé lo que me lleve Nuclear Throne, y después de Nuclear Throne me quiero terminar también Enter the Gungeon con el tiempo, ¿vale? Pero series como esta, que la estoy jugando muy, muy poco, me la están pidiendo algunas personas. Jerry, ¿vas a continuarla? Sí, quiero continuarla, algo así que se me da la cabeza, gente. Vale, teníamos puesto el deploy, no tenemos gente para curar a este. Ah, bueno, no, la vida de esta fue por un trinket que le hemos puesto, ¿no? ¿Qué fue esto? Sí, claro, 50 de vida. Vale, noche número 4, se viene, ¿vale? Deploy, tanto por la izquierda como por el sureste, sureste y suroeste. Empiezan a venir enemigos más fuertes, ¿vale? Tienen más vida, más daño, enemigos distintos. La niebla está cada vez más cerca, eso es un problema. Vale, a ver, primero, vamos a ir contigo y hagamos una cosa. Tiene 230 de HP. 140, vale, ¿cuánto quita esto? El que atraviesa varias unidades. 127, 143. Es que puede que no le mate, así que lo que tendré que hacer es esto. Ponerle aquí, utilizar esto. Y no les mato, ¿eh? Y no les mato, tío. Bueno, pues tendré que... ¿He fallado? ¿Cuántos misiles tira? ¡Ah, multihit por 5! Espera un momento. Claro, es verdad que al subir de nivel le dimos multihit, ¿verdad? Una de las mejoras que le dimos a este personaje fue multihit. Ah, no. Sí, claro. ¿De dónde ha conseguido el multihit? Tatam, tatam. ¿De dónde ha conseguido el multihit esta persona? Si no le ha matado a nadie este turno, gana un multihit. ¿Pero de dónde conseguí el multihit? No me acuerdo, tengo que verme en la episodio anterior. No recuerdo de dónde ha conseguido el multihit. Vale, entonces lo que tengo que darle a esta persona es a este. Para que pueda huir de ahí. Vale. Adyacente de los muros tiene 60 armaduras. Hay que jugar con eso, ¿eh? Todo lo que se pueda. Vale, pues tú... El snipeshot quita un huevo, ¿eh? Vale, esto tiene 90 de vida, 130... Es que les mato a todos, ¿eh? ¿Este tiene cuánto? 126 más 70... ¿Puedo meter un snipeshot aquí? Requiere estar en la línea de fuego. O sea, puedo ponerme aquí, ¿no? Tirar un snipeshot. Me voy a borrar el puto mapa. Y supongo que a ti... 90... Vale, le mato. Vale, pero no falles, hermano. Y a estos también les puedo guanchotear, ¿no? Tú puedas hacer una lluvia de... De balas. A ver, powershot... Tienen cierta armadura, ¿eh? Vale. Ponte armadura por si viene un buen enemigo. ¿Sabes? Y lo tengo prácticamente a melee. Dios. Son muchísimos, ¿no? ¡Ah, que vienen arqueros! Snideshot a este. Fuera de visión, ¿en serio? Ah, que está muy cerca. Dos de vida. Hostia, es que empiezan a estar fuertes aquí los enemigos, ¿eh? Vale, muy bueno. A tu casa, amigo. No tiene más acciones esta chiquilla. Pues puedo rematar a todos estos. O mejor a los arqueros, ¿verdad? Pa-pam. Cuatro puntos de acción. A ver, Snideshot a un arquero, yo creo. Viene uno de los gordotes por ahí. Pero no me dos yeen, por Dios. ¡Joder, hermano! ¿Pero qué está pasando? ¿Cuántos dos ye tienen? ¿9% y me dos yeas dos seguidas? Está la verja a punto de caer ya, ¿eh? Esa verja está a punto de caer. Voy a tener que retroceder, yo creo. Vale, ¿y cómo lo hago? Es que aquí la cosa ya se está poniendo muy fea, tío. Vale. Misiles mágicos. ¿Cuánto quitan cada disparo? 65-88. Llevo fatal que me dos yeen, ¿eh? Lo llevo fatal. Vale, desplásate dentro y poco más. No puedo hacer más, tío. Han saltado los muros. Es que empiezan a ser muy fuertes. Vale. Así no le puedo dar. ¿Quién te va a doyar más? 11% tienen estos. 9, 8. Vale, no me ha doyado absolutamente nadie. Maravilla. Vale. Mira ese lado cómo está, tío. A ver, tiramos un boli. Voy a tirar otro. Voy a gastar todo el maná, tío. Es que tengo que gastarlo, todo el maná. Hay demasiados enemigos aquí. Y power shots. ¿Dónde puedo meter power shots? Supongo que en el grandote. Y se quedan sin puntos de acción ya. A ver, voy a moverla. Darle puntos de acción. Qué fuertes son, ¿no? Qué fuertes son, ¿no? ¿Veis? ¿Veis? My maná is almost depleted. Pues vuelve atrás. Tú tienes más. Eh, tú tienes puntos de acción todavía. Nice. Y tú tienes uno. Y ya está. Creo que bastante bien he defendido esto. Pero vienen más, ¿eh? Es que vienen más, tío. Vienen más, y más, y más, y más, y más, y más. Vale, lluvia de flechas. Me da igual el maná que me consuma, ¿eh? Vale, misiles mágicos aquí. Ah, no puede. Está muy cerca. Ahora sí, ¿no? Vale. Más misiles mágicos por aquí. Y voy a guardar un punto de acción para darle a alguien. Pues Arcanic Blast, aquí. Me consume muchísimo maná el Arcanic Blast, ¿eh? Muchísimo. Bueno, el Arctic Blast. Vale, stuneados. Los de la estrella están stun, ¿no? Sí. Stun, 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 stun. Yo pensé que lo de la estrella era que eran como, ¿cómo decirlo? Élites o algo, pero no. Es por el stun. Vale, si esos están stun, tengo que pegar a los que no están stun. Como este. Vale. Tú tienes un punto de acción todavía, ¿no? Dale un punto de acción a este. Joder. Vale. Vale suerte. No llego. ¿Y este? No llego. Vale. Estos están stun. ¿Vienen más enemigos por aquí? Es que no lo sé. Por aquí quedan unos pocos. No tiene puntos de acción, no tiene puntos de acción, no tiene puntos de acción. Ya está. Joder, que si quedan todavía. Joder, que si quedan aún gente, tío. No sé ni cómo estoy aguantando, ¿eh? Dejad de dollear. Vale. Puede ser este cual quita más. Ambos quitan igual, ¿no? Solo que uno recorre dos distancias y el otro recorre tres. Así que este con el multi... Con el maneuver este. ¿Por qué recorre tantas distancias ahora? Ah, tres. Ok, es verdad. Mira, ponte aquí. Enciéndete. Ahí ganas un montón de armadura. Ahí tengo un montón de armadura. Vale. Tengo que ocuparme de este lado otra vez. Lluvia de flechas. Lluvia de flechas. Power shot. Solo que me doy un punto de movimiento. A ver, dale otro. Stuneados. No tengo más maná, ¿eh? Stuneados. Dios. El stun, ¿no? ¿Puedes pegarle a este? No. Ah, sí. Ahora tiene movimientos. Vale, pues entonces... Eh... Power shot aquí. Y un disparo sencillo. Aquí mismo al arquero. Vale. Final de todo. Vale, ya no quedan muchas unidades. Vale. Este lo has terminado. We did it, boys. Este lo has terminado. No tengo más maná. Este tiene mucho dodge. 16%. Bueno, pues ya no puedes tirar nada más, ¿no? Vale. Vale, tú. Power shot aquí. Perfecto. Joder Me lo dollea, tío Qué rabia No les pego a todos No Vale Solo queda el tonto este, ¿no? Bueno, tú tienes puntos de acción todavía Se los damos a este Ah, pero él no tiene Mierda, no tiene No tiene hechizos, tío ¿Y por qué no puedo utilizar el Snipe Shot? Porque no tengo maná Se los he dado al que no era, tío Qué tontísimo soy Se los he dado al que no era, ¿sabes? No me fijé aquí Listo Dios Esto estaba jodido, ¿eh? Esta estaba bastante jodida Uff Cómo suben de nivel Rango S Cojonudo Ese Eso fue fácil, dice Fácil mis cojones Vale, espérate A ver Los voy a volver a colocar como estaban Que era este por aquí No, aquí A esta por aquí Tendría que volver a poner estructuras, ¿no? A ti por aquí Y a ti aquí O sea, hemos defendido así muy bien Muy, muy bien A ver ¿Qué podemos canjear aquí? ¿Qué podríamos tener? Los héroes que se generan tienen más 5 de maná Los sets Hostias Un mago adicional Pero tío, es que lo del mago ¿Qué es? ¿Qué hace? Un momento, que hay un montón de cosas nuevas Dicen Los objetos generados Por las estructuras Por ejemplo La herrería Tiene un 5% de probabilidad De ser infrecuente Son, me imagino, que sets mejores, ¿verdad? Más armaduras de tela Más martillos Alamandium de mithril De plata Más ballestas de mano Más ballestas de alamandium Mithril, etc, etc Más tomos de secretos Esto es para mi mago Por ejemplo Más armaduras De Starty Ah, más Mejores No, más armaduras iniciales Añade una variación nueva De De equipo defensivo Hostia Esto es para cuando empiece, ¿no? Debería darle maná Y esto Debería darle esto Porque esta rune La acabaré perdiendo Entonces los próximos héroes Tendrán Mejor equipamiento Y creo que eso es worth it, tío Y esto está muy bien también Un 5% de que los héroes sean infrecuentes Mira, me han dado otro Production 2 Vale Cycle through Ah, vale Vale, sí, ahora sé ¿Y en la luz tengo algo? Creo que sí, ¿verdad? Como mola Tío, como mola Rejoice ¿Por qué me estás ayudando? ¿Por qué el sol ayuda a las flores? ¿Por qué la madre alimenta a sus hijos en el útero? Es mi destino Oh, vale Vale, crack ¿Qué hemos desbloqueado? Hemos desbloqueado un set El set de Wilding Armadura y pantalones Vale Y casi esto, ¿eh? Mina de oro Genera pasivamente oro Ni menos que después de cada noche, ¿no? Vale, cojonudo Vale, cojonudo La verdad Entonces, a ver Eh... Producciones Tenemos materiales Nuevo arco Etcétera A ver Joana Arque... No Era Alicia Que tenía un arco encantado Que era Infinitamente mejor No me vale Y luego el arco largo Que tampoco me vale ¿Y esto qué es? Es un poco bastante mierda todo, ¿eh? Seguíate esto, tío Es muy malo todo Anillo de poder 10 de crítico Y un multi-hit Wow Esto no me vale Me lleva el arillo 100% Oh A ver Esto es para Joana, ¿no? Mailkov Más uno Y el morraro 7% de resistencia 4% al dodge 15% de daño de veneno Y 15% de armadura Vale Entonces, quiero equiparoslo Espera City Stash No, para ti no Sí, para Joana Ey Como se le... Como que guay Entonces El anillo de poder Esto deberíamos dárselo A nuestra mejor unidad Nuestra mejor unidad Ahora mismo Creo que es ella Alicia Así que quitarle La Spike Boots Me duele de cojones, ¿eh? Esto estaría muy bien El buffar un aliado Para darle 10% más de daño Venenoso Esto no estaría mal tampoco Marcar Reducir un 30% El dodge de algún enemigo Porque cuando piensan a venir enemigos Más especiales Y voces 5% de probabilidades De conseguir regeneración Que te da un punto de movimiento Cuando dañas a un enemigo Esto estaría muy bien Ahora le podré dar esto En el siguiente turno Bueno, espérate Vamos a ver un momento Entonces el anillo ¿Quién se lo damos, gente? 7% más de daño Un multi-hit A ver, alguien con multi-hit La única multi-hit Es Lola Esto le da mejor a ella Yo creo Y el cristal de sangre Igual se lo pongo a ella, ¿eh? No, a ella no A él A ella Sí Se lo va a poner a ella El cristal de sangre Vale Entonces, Johanna Ha subido el nivel, ¿no? Level up Vale Crítico de 5 a 13 Maná 10 a 16 Daño físico, tío No, crítico 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 100% Reliability La probabilidad de hacer daño máximo ¿Vale? Puntería Regeneración diaria Poder crítico Reliability Vale Y perks Habrá que darle esto A lo del crítico ¿No? O probabilidad de stun Creo que la probabilidad de stun Es muy worth it Vale A Laisa Ya le di esto Estadísticas Daño mágico No Maná Podría estar bien Daño Daño ranked 5% más de daño Vale Oportunista ¿Qué era el oportunismo? Oportunista No recuerdo que era eso, tío Puntería Experiencia ganada Regeneración de vida Juración recibida No recuerdo que era el oportunismo Había habilidades que tenían eso Oportunismo Pero no recuerdo lo que era, tío Ciertamente no me acuerdo que era Voy a darle puntería Para que no falle tanto Aunque tengan dodge y demás Vale Lola Tú eres la hechicera Vale Resistencia Reduce el daño recibido Ella no debería recibir daño Así que Magic Damage Yo creo O crítico Crítico siempre es bueno, ¿no? Magic Damage Daño si está aislado El momentum Era probabilidad de atravesar 10% de esto Regeneración diaria de maná Ah, me puedes tirar redroll realmente Qué malo, ¿no? Pues nada, puntería Porque todo lo demás ¿Cómo tiene esto, tío? ¿Cómo ha conseguido ya esto? ¿Puede ser que esto estuviera en un tier superior Y con alguna actualización lo han puesto abajo? Puede ser Es que ¿Cómo he conseguido esto, sabes? ¿Cómo tiene esto? Bueno Porque tengo todo el tooltip este, tío Pegado al ratón Espérate Tengo el tooltip ese pegado al ratón Vamos a reiniciar Uy, perdón Estoy súper cómodo de aquí Como si estuviera en mi casa Con la pierna subida Eh... ¿Quién queda por subir de nivel? Ah, te quedas tú, ¿no? Vale, Lola ya estaría Customization Ah, es verdad Que ahora puedes Ahora puedes customizar los personajes Han metido una actualización En la que puedes cambiarlos Todo ¿Sabes? Cualquier tipo de apariencia Si lo quieres masculino Femenino Todo Es verdad, qué guay Pues yo creo que ha sido eso, ¿eh? Yo creo que este Perx Estaba por aquí arriba Y con la actualización Lo he puesto abajo Pero como ya lo tenía ¿Sabes? Porque si no No tendría ningún sentido Me queda por subir de nivel A Tristan Que tú eres arquero, ¿no? Vale, daño físico Resistencia Bloqueo Daño Daño ranked Oportunista Daño Y el Perk Mira, otro, ¿ves? Confident O estás full de vida Tienes 50% de reliability Eso estaría Eso está muy bien Los puntos de movimiento Penalización Cuando llevas equipo De armadura Del cuerpo Se los hace uno Dice Tras la muerte Este héroe Volverá a la vida Desde la tumba El siguiente día Más 50 De poder crítico Menos 10% De daño Ostias Pero claro Me quitas 10% De daño ¿Cuánto tienes de daño? Bueno, tengo un 18% De esto Pero además Tengo 113 O sea Le acabo de dar Uno Le acabo de dar 5% Creo Por cada crítico Que meta Un 50% más Cuidado Que no es tontería Críticos Tienes un 12 El daño mágico Se incrementa Un 50% Del maná Del héroe Dice Puede almacenar Un punto de habilidad De acción Y dos puntos De movimiento Para el siguiente turno Pero creo que Voy a darle confident El reliability Te permite Hacer el daño máximo Si no me equivoco Si El daño máximo De tu arma Y es mucho Daño máximo Me parece la hostia El reliability Vale, que queda Estructuras Tenemos tienda mágica Esto no tenemos Ninguna ¿No? Tienda mágica Perfecto Esto es para Lola Tomo de secretos Más uno Me da habilidades Distintas Tomo de secretos Más uno Tomo de secretos Más uno Tomo de secretos Novatos Más uno Tengo que cambiarlo Ganó mucho daño El problema El problema es cambiar Las habilidades Que esta tiene Lo de dar Esto La transferencia Es muy buena Y esto no lo tiene Esta tendría Rayos ¿No? Mira Ahora tienes Shadow Bolt Es un solo objetivo Tienes el toque De debilidad Que se propaga Además Tienes bola de fuego Que afecta Cinco objetivos En un área Y tienes el rayo Que cae En un solo unidad Me gusta más La transferencia Es que me gusta Mucho la transferencia El poder darle Movimiento A un aliado Pero claro Es que esto es más daño Mucho más daño Bueno Puedo poner el otro set ¿No? Aquí por ejemplo ¿Y puede cambiar De set? ¿Puede cambiar De set En la batalla? Vale ¿Qué más estructuras Puedo poner? El herrero Tengo Ah Que no tengo Ningún herrero ¿Cómo que no? ¿No tengo herreros? No tenía herreros ¿What? Esto es para Johanna Hostias Martillo Más dos Mamma mía Espada Más dos La pregunta es ¿Me gustan mis habilidades O quiero cambiarlas? Es que esto le da Menos 3% de puntería Pero le da 30% de poder crítico Y claro Nuevas habilidades La lanza No me convence Lo probamos ¡Eh! He completado un logro He completado un logro sagrado Armas mixtas Hacha Pistolas Y báculo druídico Y báculo druídico Ah Vale A ver Tú Ah Pero claro El martillo no le permite llevar Es de dos manos Es de una mano solo Espera Ponte la espada aquí ¿Esto qué es? Bash Esto es golpear ¿No? Vale 5 habilidades Tienes el crush Que esto golpea Suponga las dos unidades Que tengas delante Tiene oportunista Más 100% Hace daño Adicional Al objetivo Afectado por Ah Hace 100% Adicional A enemigos afectados Por stun Veneno O un debufo Y tienes Stomp Targets 1 Más 7 Límite 2 Rango melee Daño Stun Hostia O sea que puedo stunear Y luego tirar esto Ah Golpeas a tu alrededor Puede ser Hay que probarlo Vale ¿Qué más tenemos? El mercado Ya lo tenemos Pozo Templo Vale Habrá que poner otro pozo Y otro templo Otro templo De estos Si tengo espacio No Ya no tengo espacio Para nada Sad Entonces A ver Este es gratis ¿No? Hay que regenerar Mana aquí Y este hay que desarrollarlo ¿Qué es este? Mana aquí Vale Tengo 4 trabajadores Necesito mejorar cosas Comprar equipamiento Qué malo todo ¿No? Mira esto 93 a 109 Pero claro Al menos 5% De puntería Rainfort Heavy armor 5 de bloqueo Un punto menos De movimiento 15% de experiencia ganada 15% de reliability Vale No va a comprar nada Lo que tendré que construir Son defensas Y este no puedo poner Tampoco En ningún lado ¿No? Porque habrá que No sé si reparar Todo esto Porque no se repara Ah, vale Esto da igual Aquí arriba ¿Esto es otra puerta? ¿Ey las puertas? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo puertas de hierro? ¿Y mis puertas de hierro, chicos? ¿Y mis puertas de hierro? ¿Dónde están? Una puerta aquí Vale Creo que ya Porque no puedo reparar Puedo reparar esto Siete materiales Puedo reparar Nada más, creo Estos muros no se pueden No se puede Me quedan cuatro obreros Que con los cuatro obreros Tendré que regenerar maná Yo creo, ¿eh? Vale Y... Me queda uno Que puedo dar producción De... Alguna espada Algún objeto melee Alguna armadura Algún báculo Producción de esto, quizá Vale, ya estaría, ¿no? Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Vale, pues a pelear Están colocados Está todo bien Vale Tío, está muy cerca la niebla, loco ¿Por qué la niebla está tan cerca? Entonces tenemos por aquí Bola de fuego, por ejemplo Esto cae aquí, ¿no? Y hace un daño considerable Bueno, considerable Hostia, mira el lancero Qué fuerte es Tenía que retirar primero Wicking Touch Y luego Shadow Bolts Por ejemplo Joder, qué debiles Vale ¿Qué puedo hacer contigo? Joder, lo que pega este, ¿no? Joder, lo que pega este, tío Me cachis Este tiene un montón de armadura Tiene 179 de armadura Porque está pegado a una puerta Ya no tenéis habilidades Ok Vale, nena Vamos a tirar Power Shot aquí Y me lo aguanta, ¿eh? Una lluvita de flechas aquí Maravilloso Me gustaría encargarme de este Pero creo que no llego, ¿no? No lo tengo a tiro Es que no lo tengo a tiro, tío ¿Cómo le pego a este? Bueno, con él Ya estaría, ¿no? Buen turno Vale Podríamos tirar Wicking Touch aquí Para que se propague Vale, se propagan todos esos Y una bola de fuego Vale ¡Moto BN! Tienes que matar a este Así que se queda sin... Se queda rápido, tío Sin poderes Mira, puedes ponerte aquí y hacer esto ¿Cuánto daño hace esto? Joder, un huevo ¿Cómo que Autofrange? ¿El martillo es Dios o qué? ¿El martillo es Dios? Vale, un Snip Shot ¿Esto qué es? Clover ¿Cuáles tienen más vida? Estos dos tienen mucha vida, ¿no? Ok No estaba mal A ver, nena Snip Shots Hay que matar a los que están cerca Molto BN Vale, perfecto Ya no hay movimientos Ok Ese aguanta como un campeón, ¿eh? La Johanna aguanta como una campeona Mírala Ese ataque, ese ataque es increíble Ese ataque es increíble, ¿eh? Lo único que le consume muchos puntos de acción, nada más Vale Vale No les veo ninguno ¿Puedo tirar una bola de fuego aquí? Vale Vale, maravilloso Me quedo aquí como un champion Estoy terminado Ah, quedas tú todavía Es verdad Todavía quedas tú, bebé Creo que voy a meter esto aquí Ah, fuera línea de visión Pero, joder Con la puta línea de visión Gente, me cago en mi muerto Con la línea de visión Esto aquí Y esto aquí Stuneados todos Perfecto Vale Muerto 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 Vale, creo que está bien así Son demasiadas tropas, ¿no? Son demasiadas unidades Demasiadas Son demasiadas, tío A ver, snipeshot No Te equivocas y la cagas, ¿eh? No tienes posibilidad de corregir el error Fíjate lo que acabo de hacer Si disparas mal Bye, bye Tío, me flipa el mazo, ¿eh? Me flipa el mazo Joder Qué destrucción, ¿no? Vale Si me acerco aquí Puedo tirar un wicking touch Vale Y una bola de fuego Vale, todos muertos Vale Creo que no quedan muchos, ¿no? Au Uf Me empiezan a romper todo ya, ¿eh? Vale No me caen acciones, ¿ya? Una armadura Quita de mi camino, imbécil Este ataque es increíble, ¿eh? Ese ataque es increíble, tío Casi todo el mundo es tuneado, ¿sabes? Es espectacular Vale ¿Cómo hacemos esto? Me meto una escarcha aquí, ¿eh? Me has tuneado un montón Y voy a hacer flechas Buena gente Esto creo que no merece la pena No me doyés, por Dios Vale 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 uff le han hecho daño a mi colega aquí le han hecho daño a él no, aquí no merece la pena si lo casteo aquí le he pegado los muros no, creo que no merece la pena tampoco vale, más 60 armadura Wiggy in touch no puedo vale vale dios, que fuertes son vale perfecto que buena tío vale, me han reventado las puertas nada más yo creo que he estado bien vale, son casi dos de nivel una S aquí me han reventado ya bastante la ciudad me han reventado bastante la ciudad pero bueno, la ciudad aguanta todavía 2000 esencias 2300 sí señor que putada uno por aquí y otro por aquí eso es una putada grande vale, pero esto ya lo resolvemos para el siguiente episodio ¿vale? por arriba y por abajo esto es jodido porque al menos tenía el apoyo de este tío que apoyaba aquí y aquí ¿sabes? mientras esta defendía enteramente este lado pero ahora con los dos divididos ¿cómo coño lo defiendo? bueno espero que os haya gustado el episodio ha estado brutal nos vemos en el siguiente chao